Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video para el canal Estaremos jugando Happy Wheels número 5 Bien, vamos a ver servidores del padre y el hijo Este video va a ser dedicado solo al padre y el hijo Estamos con el padre y el hijo aquí ¡Uh, papá! Vamos hijo, rompamos las de estas paredes de vidrio Estamos en fácil, vamos a feel easy Vamos, ya aquí ya se está poniendo un poco más grueso los vidrios ¡Papá! ¿Vamos a llegar bien? Sí hijo, vamos a llegar bien Estamos en bien, en good Le damos el respect hijo ¡Wiii! ¡Wiii! Vamos hijo, podemos hacerlo Hay que tomar viada ¡Ay! Aquí ya nos toca uno bien grueso Vamos viada ¡Tú puedes papá! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Ay! Ya, ya falta poco hijo ¡Sí! ¡Ay! Ya Bien, aquí están de vuelta las ruedas giratorias de estas Con los vidrios giratorios Hay que tener cuidado que no ¡Ay! ¡No, no, no! Eso sí me dio Sí me dio ese ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No, no, no, no! Estoy viendo sangre Estoy viendo sangre ¡Ay! ¡No, no! Bien, bien, bien ¡Vamos hijo! ¡Vamos papá! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Toravía! ¡Ay! ¡Cuidado! No vi ese vidrio Vamos M, W, A No sé qué significará Pero son doce botellas ¡Vamos papá! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Papá! ¿Qué te hiciste? Nada hijo Estoy vivo Estoy vivo ¡Papá! ¡Estás sin brazos! Yo sé hijo Estoy sin brazos Pero Vamos a pasar Vamos a pasar hijo ¡Ay! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! ¡Ay! ¡Papá! ¿Qué me hiciste? ¡Ay! 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 Tranquilo hijo Ya pasamos Ya pasamos hijo ¡Ah! ¡Eso te pasa por no cuidarme! ¡Hijo mío! Destruyó su ciudad ¡Su castillo destruyó! ¡Eso papá! ¡Pero no me aplastes papá! ¡Llegamos hijo! ¡Llegamos hijo! ¡Conquistamos el pueblo! ¡Hurra! Otro nivel Un rankeado de la semana ¡Vamos hijo! ¡Vamos papá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Papá! ¡Hijo mío! ¡Ay! ¡Hijo mío! ¿Dónde quedaste? A ver de nuevo Cuidado hijo mío ¡Cuidado! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Cuidado! ¡Papá! ¡Hijo mío! ¡No fue culpa! ¡Ay! 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 ¿Qué tenemos aquí? Empezamos tu LBL Tenemos algunas formas ¡Muy fácil! ¡Fácil! ¡Normal! ¡Hard! 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 ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¿Cómo hiciste eso papá? ¡No sé hijo! ¡Pero la suerte está de nuestro lado! ¡Vamos! ¡Hijo mío! ¡No! ¡Te quedaste sin brazos! ¡Papá! ¡Estoy bien! ¡No te preocupes! ¡Bueno hijo! ¡Vamos hijo! ¡Papá! ¡Qué hiciste papá! ¡Vamos otro nivel del padre y el hijo! ¡Vamos viendo! Solo del padre y el hijo ¡Ay! ¡No! 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 ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ay! ¡Muere! ¡Gané! 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 ¡Ay! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡No te quedes ahí! ¡Anda papá! ¡Estoy bien! ¡Bueno hijo mío! ¡Ahí le dejamos al hijo! ¡A ver! ¡Justin vive! ¡Malo! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Seguimos por nuestro hijo! ¡Hacker! ¡Ja ja ja! ¡Hacker! ¡Chuck Snorris! ¡Y no me da ninguno! ¡Trevor! ¡Ay no! ¡No! ¡Papá! ¡Te ayudaste! ¡Papá! ¿Por qué estás atrás? ¡Hijo! ¡Es mi cabeza! ¡No te asustes! ¡Estoy bien! Aquí estamos en parkour De gravedad A ver Debemos de inclinarnos Así Ir de espaldas ¡Ay! Aquí Cuidado Vamos con el hijo ¡Hijo mío! ¡No! ¡Hijo mío! ¡Ay no! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ay! Hay que voltear ¡Vamos! ¡No mueras! Algo nos espera arriba Algo nos espera arriba ¡Vamos! ¡Sube! ¡No! ¡Hijo! ¡Hijo mío! ¡Volviste, hijo mío! ¡Sube, hijo mío! ¡Papá! ¡Papá! ¡Júdame! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo mío! Yo pasaré por ti, hijo mío Y pasé Sin mi hijo, pero Logramos pasar este nivel Bueno, hasta aquí el video Espero que te haya gustado No te olvides de darle like Suscribirte para más videos ¡Chao! ¡Gracias!